Música Ella, todo lo que quiere es jugar el juego Comenzar de cero, un camino nuevo Maquillando el dolor del corazón Mira siempre desde arriba como el mundo gira Y al girar despierta todo lo que fue enterrado del pasado Es la dueña de tu vida La que calla y nunca olvida En el alma Minerida es la que sueña Ni se te ocurra, ¿eh? Soltame, querés De tu vida Vive sola en su silencio Desafiando el tiempo Y no encuentra a nadie que comparta sus deseos Es el precio de una historia sin final No, no De tu vida La que calla Pegando a mi, cabón, vení, dale Demasiado esfuerzo hago por ellos para que ni siquiera se comporten como personas ¡Mierda, carajo!